...quiénes van a participar y muchas cosas. Gracias, Daniel. Estimados, buenos días. Daniel Lleves, director de Radio Punto Rojo, les da la más cordial de las bienvenidas. Punto Rojo, en su mes de aniversario, mes de junio, inicia y hace la apertura con la primera edición de lo que es el disco rojo. Es una premiación dirigida básicamente al talento nacional que hacemos la entrega con nuestro máximo galardón de lo que es el disco rojo. Este evento está dirigido a todos los talentos más destacados del año 2013-2014 y el público será el encargado de poder hacer esta entrega y seleccionar adecuadamente al artista más destacado. Esto lo haremos a través de una página web www.radiorromance.com www.radiorromance.com y donde se encuentran todas las categorías de los artistas nacionales. El evento como tal se desarrolla en el Centro de Arte este 24 de junio a partir de las 19 horas. La entrada es totalmente gratuita donde el público tendrá la oportunidad de inscribirse en los diferentes programas en vivo y ganar su pase que tendría que retirarlo en las instalaciones de nuestra radio. Gracias. Ahora, para tener una idea mucho más grande de lo que va a ser la prevención y quiénes van a participar quiero que le den atención acá a nuestro panel para que ustedes vean las categorías que tenemos. Está la categoría de Mejor Canción Pop Mejor Canción Pop Rock Mejor Canción Pop Tropical Mejor Canción Romántica Mejor Canción en Inglés También estará la prevención al Mejor Artista Femenino Así, por supuesto, también el Mejor Artista Masculino Por supuesto, también la prevención al Mejor Grupo o Dúo También estará por la prevención al Artista Revelación y por supuesto al Grupo o Dúo Revelación Aquí podemos ver quiénes son los candidatos para lo que es la Mejor Canción Pop Podemos ver a Daniela Guzmán con el tema Besa Está Dre con su canción Tonight Está Los Intrépidos y Gerardo Mejía con el tema Party y por supuesto Miguel Avilés con Pailo Portillo También en la categoría de Mejor Canción Pop Rock como ustedes pueden observar está el Grupo Memor con Esperaré Está La Quinta 13 con Este Amor Rocktopía con Voy a Cambiar y Verde 70 con Parodia Ahí tenemos los nominados para la Mejor Canción Pop Tropical está Daniel Betancourt con Dártelo Todo Rafael Larisa con Tatuado de Mi Piel Nicky McClick con Tú Ya Soy Nando y Nico con Me Dejaste David Cañizales con el tema Te Amo Denise García también con 33 Noches y participan también los Gio Sinti es el tema que participan por el lado de Mi Piel Aquí tenemos por el lado de lo que es la Mejor Canción Romántica la votación está con Fausto Miño con el tema Sin Embargo Date Mi Amor de Mirela Chesa Michael con La Prueba de Todo y por supuesto Michelle Cordero con Busco Un Corazón Sincero También tenemos la nominación con la Mejor Canción en Inglés está Anime Enside con Everything Valentina López con Guardian Angel Rocktopía con Just Be You y por supuesto la participación de Oscar Troy y Norca con el tema Lost In Your Eyes Aquí podemos ver las nominadas para lo que es la categoría Mejor Artista Femenino están Denise García Daniela Guzmán Valentina López Nicky McCliff y Mirela Chesa Tenemos en la categoría pues lo que es Mejor Artista Masculino está David Cañizares está André está Daniel Betancourt Rafael Arisa Miguel Avilés y Fausto Miño En lo que es la categoría de Mejor Grupo o Duo está la Quinta Trece Verde Seventa Losintrépidos junto con Gerardo Mejía y Gostillo En lo que es Artista Revelación están nominados Valentina López y Michael En el género Grupo o Duo Revelación está Bemol Rocktopía y Nanduini Ahora hay que tomar en cuenta que las votaciones serán a través como ustedes pueden leer de la página www.radio.rojo.com ya está activado esto ustedes como pueden ver está aquí lo que es la página principal del disco rojo tranquilamente pueden ingresar ahí y ya comenzar a votar por sus artistas preferidos en lo que son los géneros que ustedes acaban de ver correcto Juan Carlos es mi nombre la página como ustedes pueden apreciar tiene todas las categorías para recalcarlo es decir que para que el voto sea válido sea aceptado la persona que tiene que votar tiene que hacerlo por todas las categorías no lo puede hacer por una sola sino por todas las que están participando también las votaciones están habilitadas desde ya van a estar habilitadas las votaciones hasta un día antes del evento o sea hasta el día lunes 23 de junio ok igualmente a la página de radio.ro van a encontrar un link donde pueden automáticamente dirigirse o vincularse a las páginas que se leen de Discord también van a tener la opción de Twitter y fanpage también redes sociales para este evento solamente eso bueno esto es lo que va a pasar eso es lo que vamos a hacer ya ustedes saben cómo vamos a operar y obviamente por .ro el punto más caliente del día siempre con sorpresas y con muchas cosas que ustedes hacen para todos ustedes Juan Carlos van a recalcar también la presencia de estos invitados para el evento Rocky Lastic van a ser uno de los chicos invitados para este evento y también la presencia de Yvonne Montano que va a estar interpretando sus canciones para aquella noche especial así que las preguntas para cualquiera de ustedes y también para nuestros artistas invitados preguntas a mí en particular yo quiero preguntar las categorías solamente después de dar una persona o sea una vez o todos todos al mismo tiempo votar es votar tienes que votar en todas las categorías para que voten o sea yo entro en la página correcto es artista que me gusta voto y tengo que votar todos exactamente por todo por el resto de la categoría ya y el precio el valor de las entradas para el público lo que es totalmente gratuito las entradas se las van a poder ganar desde a qué hora a través de los programas de vivo desde diferentes programaciones ya en el transcurso de esta semana nos vamos a arreglar las entradas no tiene ningún costo todas las entradas van a ser la gente desde cuando comienza a votar ya ya desde hoy desde hoy correcto ¿alguien más tiene alguna pregunta? yo me entiendo ¿cuáles son los parámetros que se han utilizado para la nominación de los candidatos al disco rojo? como les decía en un inicio esto es nosotros hemos chequeado el programa el Top Caliente que es todos los viernes desde ahí nace la idea básicamente y los artistas que han quedado nominados número uno cada semana esa es la lista principal que tomamos como referencia para poder armar el disco rojo y las diferentes categorías de los artistas ¿alguien más tiene alguna pregunta? a ver ¿alguien más? ¿no? bueno pues entonces dami caballeros muchísimas gracias por habernos acompañado por estar aquí con nosotros y por supuesto de disfrutar de todo lo que hace el punto más caliente del dial en sus 19 años con la prevención del disco rojo muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias